Franco Soldano que tiene mucho que ver también con la mejoría de Carlitos Tevez. Franco, vas a pasar a la historia un poco por tu trabajo defensivo en este campeonato. Entre aquello que pasó en la bosmonera jugando en mediocampista, ¿cómo auxiliás a Carlos Tevez para recuperar la pelota cuando Boca la pierde? ¿Lo ves así también? Lo digo siempre. Hoy el campeonato es todo del equipo. Y si tengo que ayudar, de donde me toque lo trataré de hacer. Pero Carlos es un fenómeno, es un crack. Demuestra que cuando está bien es un distinto. Y si tengo que defender para ayudarlo a él, bienvenido sea. ¿Y qué se siente ser campeón con Boca? Primero, el campeonato dejame compartirlo con Gustavo Alfaro, su cuerpo técnico. Con Nicolás Burdizo, Aníbal Matellán, toda la gente de trabajo. Porque esto de todo, hoy lo coronamos con este cuerpo técnico, con esta nueva dirigencia. Pero es de todo, a los jugadores que no forman más parte del plantel. Y después es una alegría inmensa. Soy muy feliz, soy muy feliz. ¿Es lo que soñaste cuando viniste a Boca? Lo que soñé de chico, como hincha de Boca, como todo chico. La verdad que es una locura. Me acuerdo de mi vieja, de mi familia. Que siempre me vio de chico buscar y perseguir este sueño y hoy lo puedo obtener. ¿Cuál fue el título que más gritaste como hincha? Este, este, este porque me toca vivirlo adentro, porque es una responsabilidad especial por mis amigos, por mi familia, pero sobre todo por mí, que lo disfruté muchísimo. ¿Y el franguito chiquito que llevas adentro está como loco? No lo puedo creer. Todavía no caí, creo. Es una locura. Y hay que disfrutarlo con todo esto, es una locura. Bueno, ¿y la última de la gente de Boca para decir? Esto es indescriptible, no existe en el mundo esto. Vine un año yo, con el sueño de poder obtener un título para poder disfrutar y vivir de todo esto y hoy gracias a Dios lo puedo disfrutar. Bueno, te felicito por haberlo logrado. Muchas gracias, dejame mandar un saludo a mi familia, a mis amigos, compartirlo con ellos que son los que están siempre. Gracias a todos un chale que hincha de Boca o no y está feliz. Y sobre todo a mi vieja, que me guía, está ahí y hoy debes ser la persona más feliz del mundo. Gracias.